En Puyo o Pastaza son pocos los autos que siguen circulando. En las estaciones de servicio ya no hay combustible, por esta razón muchas han decidido cerrar. Los ciudadanos optan por caminar largos tramos para llegar a sus destinos, como Elvis Ramírez, quien decidió movilizarse en bicicleta. Y creo que es una forma más satiable de llegar a mi punto de destino. En varias gasolineras ya no hay super, extra ni diésel y no saben cuándo volverán a despachar. Todas las estaciones estamos ya sin combustible, prácticamente estamos sin los tres productos. Esto ha afectado también a los taxistas, porque si la situación continúa ya no podrían trabajar. Un porcentaje de un 90% de unidades que ya están prácticamente parados por el tema del combustible. Mientras tanto, en Carchi se forman filas de autos buscando abastecerse. Los tanqueros con combustible no pueden llegar debido a los bloqueos en Inbabura generando desabastecimiento. Desde la agencia de control hidrocarburífero advierten que el despacho será restringido por cupos. Hemos tomado la decisión de racionar hasta 10 dólares la venta de gasolina extra, del diésel para vehículos pequeños, 15 dólares en el caso de vehículos de carga mediana, porque estamos manteniendo obviamente una reserva estratégica para casos de emergencia, bomberos, instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, ambulancias. En Inbabura también hay alerta. Desde la intendencia buscan salidas, incluso rutas seguras, para poder movilizar los tanqueros. Traer a la provincia de Inbabura, a la ciudad de Ibarra en especial, el combustible necesario para que no nos quedemos sin ese abastecimiento, si no, caso contrario, sería un caos, no podríamos circular. A esta situación se suma el desabastecimiento de gas doméstico en varias provincias, otro problema originado por las manifestaciones.